Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo DLS La invitación siempre es para las personas que no estén suscritas al canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estemos pendientes de todos los nuevos videos y actualizaciones que voy a estar trayendo al canal Información muy importante se viene, entonces necesitamos que estén muy pendientes del canal Otra invitación es para que ustedes vayan a la sección de videos y vean cada uno del contenido que yo tengo por aquí ya ha subido, ¿por qué? pues porque aquí van entonces ustedes poder encontrar aplicaciones, faucet, minería en la nube gratis minería desde nuestro navegador, ganar dólares rellenando captchas, haciendo mini encuestas un montón, un montón de páginas que ustedes pueden utilizar a la vez para generar mayores ingresos Otra promoción muy interesante es esta de Coinbase, que están regalando 10 dólares en criptomoneda de EOS Les dejo entonces el video ahí, obviamente, para que ustedes puedan verlo Hoy después de una ausencia, entre comillas, medio larga de aplicaciones para nuestro dispositivo móvil Tenemos una aplicación muy interesante que se llama Premise Premise nos sirve para hacer preguntitas, son unas preguntitas muy sencillitas y unas tareas muy, 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 pero en serio muy fáciles de hacer Y no importa en qué país estemos, estamos en Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, México, Canadá, España No importa en qué país estemos, nos va a funcionar ¿Qué clase de mini tareas son? Por ejemplo, vamos aquí al historial y les voy a mostrar esas que ya están aprobadas Dice, cuéntanos sobre la vida en tu comunidad Entonces nos hacen una pregunta sobre la vida en nuestra comunidad La respondemos y listo Cuéntanos sobre la criminalidad Nos dicen que si hay vandalismo, criminalidad, si hay enrobo o no Una sola pregunta y listo ¿Qué nos dice acá? Cuéntanos sobre el acceso a las noticias y la información Muy, 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 muy fácil todo eso Entonces, bueno, ahí les dejo Entonces, son pagos muy sencillitos Como pueden ver, cada día nos llegan Aquí a esta sección de tareas nos llegarán de una Unas cuatro o cinco preguntas aproximadamente Cada día, cada doce horas Cada veinticuatro horas, perdón Las respondemos, nos dan el Y, bueno, nos queda en revisión durante todo un día Es decir, si hoy solucionaría yo Soluciono esas preguntas a las doce y cuarenta y cuatro de la tarde Al otro día, a la misma hora Se nos van a confirmar y nos van a ayudar eso al balance Hay más tareas Como cual, vamos aquí a completa más tareas Damos al más Y como pueden ver, hay otras opciones por aquí Como pueden ver, nos dicen que nos dan un total de 500 pesos colombianos Tenemos que estar muy pendientes de cada país Y en cada país nos van a dar, obviamente, el dinero que se maneja allá Es decir, en México nos darán pesos mexicanos En Estados Unidos nos darán dólares En España nos darán euros Y así sucesivamente, dependiendo de cada país Y son mini tareas muy sencillitas En estas de aquí, por lo general tenemos que tomar una o dos fotos Pero no es difícil, de verdad, es muy sencillito hacer todo esto Reportas sobre áreas comerciales Vas a un centro comercial, ves si hay mucha gente Le tomas eso, una foto a uno o dos negocios Y listo Reportas sobre las condiciones del transporte Cuando estés en un bus Tomas una foto Te hacen unas cuatro o cinco preguntas Y ya Y te acreditan 500 pesos colombianos En el historial podemos ver entonces Todas las mini tareitas que hayamos hecho nosotros Por aquí Bienvenido a Primais Nos dan siempre 30 pesos por iniciar Cuéntanos sobre ti 150 pesos Y así mini tareitas cada día Que nos van dando el bono Y por aquí tenemos más arribita Reportas sobre calles en malas condiciones Me pedían que si había, de pronto, fracturas en la calle Si había huecos o algo Pues yo le tomé una foto, un hueco Al lado de mi casa Literalmente fue salir al frente Tomar una foto y volverme a entrar 500 pesos de una Más aquí arriba También tenemos otras opciones Como pueden ver aquí También reportas sobre condiciones de suciedad en tu zona Me la rechazaron Pero más adelante al otro día Hice otra foto Me la validaron aquí Muy sencillito Ahora En la sección de pagos Tenemos muchas opciones Según el país Por lo que yo he visto Aquí en Colombia Tenemos dos métodos de retiro Una aplicación que nos permite Retirar Mínimo de pago Son 5000 pesos Directamente de aquí Lo envía a esa aplicación Y esa aplicación Nos hace recargas al celular Así es señores Podemos tener recargas totalmente gratis Con esta aplicación Y la otra opción Que es la más interesante Para mí En mi opinión Yo que no utilizo recargas de celular Sino más que todo Bitcoin Tenemos la opción de Coinbase ¿Y cuál es el mínimo de Coinbase? Son 800 Son como 780 pesos Aproximadamente El mínimo Pero bueno Entonces digamos Vamos aquí A la opción de retirar Voy a hacer un retiro con ustedes Para que vean Que eso no se demora Absolutamente nada en enviar Vamos aquí a retirar Aquí seleccionamos Coinbase O podemos seleccionar El método de pago Como yo les decía aquí Tenemos móvil top 5000 pesos Y Coinbase 780 pesos En este caso Pues para mí es Coinbase Seleccionamos Confirmamos Y está en pendiente Como pueden ver El día y ayer también Hice un retiro De 880 pesos Y me llegó Muy rápido A Coinbase Entonces estaba primero Esperando A llegar al mínimo de retiro Para yo enviarles a ustedes Esta aplicación Directamente Ahora Obviamente el link Descargado Va a estar en la aplicación ¿Qué gano yo? Yo no voy a ganar Absolutamente nada Por compartirles este link Debido a que Esta aplicación No tiene referidos Entonces no voy a estar Ganando nada Si no quieren descargarla Directamente Van a la Playstore Y buscan Premise Y listo Premise ¿Sí? Para que ustedes puedan Descargarla Vamos entonces a esperar aquí Ya nos dice que está completo Miren No se demora Absolutamente nada Y como comprobamos Vamos a Coinbase Y vamos a ver entonces El envío 1640 pesos Creo que eran Vamos a cuentas Buscamos Bitcoin Y aquí directamente Está 1660 pesos Por un total De 6531 satoshis ¿De quién? De Premise Data Nos llegó Absolutamente Rápido Ahí está Entonces El mínimo de retiro Como les digo 780 pesos Para Bitcoin 5000 pesos Para la aplicación De hacer recargas Al celular Pagos automáticos Automáticos Por aquí tenemos Bitcoin también De Premise Data De una 3332 pesos Un total De 840 pesos Y 6531 satoshis Por un total De 1660 pesos Directos A nuestro monedero De Coinbase Y Como pudieron ver En vivo Fue Absolutamente Instantáneo Dejamos entonces El video Por hoy familia Me despido de ustedes No sin antes Desearles una feliz tarde Y que estén muy bien Hasta luego